un saludo a todos bienvenidos a una nueva columna en cubanet muchos cubanos alrededor del mundo me preguntan a diario qué puedo hacer para ayudar a la libertad de cuba bueno hay muchas cosas apoyar todas las manifestaciones eventos proyectos que estamos realizando seguir promover y compartir los contenidos que tantos influencers cubanos estamos haciendo influir directamente con cada una de las experiencias en la familia que está dentro de cuba para tratar de abrir los ojos de la mayor cantidad de cubanos posible pensar y hablar sin hipocresía dar la cara y reclamar respeto dignidad y libertad en cualquier lugar donde nos encontremos pero hay algo que creo que no estamos explotando todo lo que debiéramos y es el voto la capacidad de elegir que tenemos cientos de miles de cubanos probablemente más de un millón de nosotros fuera de la isla recordemos que el comunismo para funcionar necesita tener plataformas internacionales que lo toleren lo promuevan o que por lo menos haciendo negocios disimulen las violaciones a los derechos humanos que existen en cuba si elegimos en nuestros países a políticos que son afines con las ideas que promueven el totalitarismo comunista en cuba estaremos creando nuevos espacios para que esa misma dictadura expanda su influencia su propaganda su adoctrinamiento incluso a jóvenes de países como los propios estados unidos fundamentalmente a jóvenes universitarios y personas en general del mundo entero si por el contrario le damos nuestro voto a políticos que tengan además de un buen programa de gobierno una voz firme y directa contra la dictadura estaremos quitándole confort colchón y espacio a esa dictadura en cada uno de los países donde nosotros estamos viviendo las ideas que han prácticamente destruido la economía la agricultura la infraestructura y también los sueños de tantos jóvenes cubanos esas mismas ideas no se limitan solamente a influir dentro de las fronteras de cuba hay muchos países en el mundo que han caído en las mismas tentaciones y los resultados han sido catastróficos entre ellos venezuela y nicaragua con tantos jóvenes muertos con tanto retroceso de las democracias de manera que todos nosotros podemos con nuestro voto frenar el avance de la dictadura en el mundo entero y al mismo tiempo hacer presión en todos los países y en todos los organismos internacionales para que junto a la voz del pueblo que cada vez se alza con más fuerza por todos lados cerremos el cerco a quienes pretenden perpetuarse en el poder y jamás conceder los derechos naturales que cada cubano merece los cubanos no hemos ejercido nuestro derecho a tener un sufragio plural competitivo y justo en más de 60 años si fuera de cuba usted tiene esa oportunidad úselo también como un arma contra la dictadura que nos trajo acá que nos separó de nuestras familias y que además pretende influir para cambiar los países donde nosotros estamos viviendo emigrar una vez es suficientemente duro no creemos las condiciones para que tengamos que hacerlo nuevamente si alguna vez tenemos que salir de los países que nos han brindado abrigo apoyo y oportunidades para ir a algún otro lado que sea entonces a una cuba libre y democrática a esa patria que nos vio nacer y de la que tristemente tuvimos que partir